El gobierno salvadoreño presentó el nuevo centro de confinamiento del terrorismo, una estructura carcelaria de 236 manzanas que albergará a terroristas pandilleros. El SECOT se construyó en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Además, posee control de acceso con escáner de cuerpo completo, fábrica para 64 talleres, almacén de armas y equipos de seguridad, entre otros. Con 22 días sin homicidios, enero de 2023 se convierte en el mes más seguro de la historia de El Salvador. Así lo afirmaron las autoridades de seguridad. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó que en el primer mes del año se registraron 11 homicidios, de los cuales nueve ya están resueltos. La Fiscalía General de la República presentó un dictamen de acusación en contra de David Gutiérrez, exministro de Obras Públicas durante la presidencia de Elías Antonio Saca. Al imputado se le acusa de peculado en perjuicio de la administración pública por presuntamente pagar con fondos del Estado 13 millones de dólares a una empresa constructora que trabajaría en el tramo segundo del Boulevard Diego de Holguín de Santa Tecla. Una tarifa mínima de 4 dólares por viaje y un cobro de 75 centavos por kilómetro adicional recorrido fue lo que solicitaron los representantes de la Organización de Conductores Independientes de Plataformas Digitales de El Salvador ante la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa. Esto como parte del estudio de la regulación del transporte selectivo de pasajeros a través de medios digitales. Y la película Luciérnagas en el Mozote ya se encuentra en fase de edición, así lo confirmó Marvin Galea de By Side. El rodaje se llevó a cabo el año pasado durante 25 días y fue grabado en varios lugares de El Salvador. El filme está inspirado en uno de los sucesos más violentos de El Salvador, como lo fue la masacre del Mozote en Morazán en diciembre de 1981.